¿Qué es la unidad número uno de políticas y estrategias de precios? La presentación está ahí también. Les recuerdo que tenemos el foro de consulta. Me pueden escribir para hacerme alguna consulta sobre estos temas. ¿Qué es el precio? Es la cantidad que una empresa demanda por el cambio de un producto o un servicio. Aquí tenemos una definición un poco más elaborada. Es definir al precio como el medio que se utiliza en las empresas para requerirle al mercado el reintegro del valor de un producto compuesto por la transformación de bienes y la realización de diferentes esfuerzos. Que le han incorporado a los distintos productos que elaboran y comercializan. Hoy en día un producto es transformar lo que ya existe agregándole esfuerzos para esa transformación. Y eso es lo que realmente es lo que la empresa le solicita al cliente. Es un intercambio entre un consumidor y una empresa a través de un beneficio económico. El primer concepto está extraído del libro de Armstrong del 2008. En la página 263 pueden encontrar el concepto amplio. El objetivo del precio es generar la rentabilidad necesaria para que la empresa recupere lo que invirtió. Recupere el esfuerzo que muchas veces es por un nivel operativo de personas que están elaborando y construyendo ese producto. ¿Qué nombre podemos encontrar según la bibliografía que consultemos? Un precio puede ser un honorario. Esto se utiliza cuando son servicios profesionales como un abogado. El abogado no te va a decir mi precio es tanto, te va a decir mis honorarios son tanto. Es un sinónimo de precio. Alquiler. El alquiler es cuando utilizamos un bien o un servicio durante un tiempo determinado. Estamos pagando monetariamente un intercambio por recibirlo. Sin embargo a eso se le conoce como alquiler. Tarifas, todo lo que es suministro de transporte, envío, viajes, tarifas por hoteles, por utilizar un medio de transporte como aviones, barcos, etc. Cuando utilizamos la palabra prima es un precio que está asociado a un seguro de un bien mueble, un seguro de vida, un seguro de vehículo. Se le llama prima al precio que uno paga por toda la póliza. Peaje. Aquí no utilizamos mucho, en Nicaragua, bueno de hecho en toda Centroamérica, pero en México, Estados Unidos, en Sudamérica se utiliza un pago por utilizar, valga la redundancia, ciertas autopistas o ciertas avenidas o puentes o carreteras para poderse transportar de un lugar a otro. Por hacer uso de esa pista tenemos que pagar un cierto dinero monetario que eso, como les decía en la lámina anterior, está determinado por el esfuerzo de las personas que realizan mantenimiento en ese lugar, señalizaciones, pintura, etc. Flete, en el caso de transporte y comisiones cuando es porcentaje de servicios o ventas. Es igual, es un precio. Si yo vendo un producto y me gano un extra por el precio que yo estoy dando, eso se le conoce como comisión. Y eso está traducido a un precio que está siendo pagado por el cliente. Importancia del precio. El precio genera utilidad. El precio cobrado a los clientes multiplicado por el número de unidades vendidas es el ingreso total o utilidades brutas de una empresa. Y la utilidad es el ingreso menos los gastos, también conocida como beneficios. Un dato importante, que dentro de la mezcla del marketing, el precio es la única variable que genera utilidad. Todas las demás están contempladas dentro de los gastos, pero el precio es la única variable del marketing mix que genera utilidad. Eso es importante y por eso es que las empresas cuidan bastante cómo determinar el precio. Factores que hay que considerar para fijar o tasar un precio correcto. Primero los factores internos, objetivos de mercadotecnia, los costos de calidad del producto, consideraciones organizacionales, es decir, el perfil o el nivel organizativo que tenemos, eso nos da un prestigio. Ustedes han escuchado la frase de que a mayor precio, mayor calidad. Si vos ves un par de zapatos que vale 2.000, 3.000 Córdoba, asociás mentalmente que es una empresa o una organización que tiene respaldo de calidad. Decisiones para determinar el precio con los factores externos. Primero la naturaleza del mercado y la demanda. Yo no voy a ir a un mercado donde tengan un poder adquisitivo bastante bajo y tratar de llegar con un precio introductorio sobre el nivel del margen de los precios que están ahí. Tengo que analizar cómo es el mercado de este nicho donde voy a incursionar para poder ingresar con mi producto. Si mi empresa considera que no es necesario entrar a ese nicho de mercado porque el precio se va a caer demasiado en comparación a cómo vendo mi producto, yo no entro en ese mercado. Ejemplo de esto, aquí en Nicaragua no se venden carros muy costosos como marcas de Ferrari, Audi, etc. Porque el nicho de mercado o la naturaleza del mercado de aquí no está contemplado pagar ese nivel de precio. Incluso la demanda sería muy baja para ese tipo de producto. Por eso la empresa dentro de su objetivo está no entrar a mercados muy bajos. Competencia y posicionamiento del producto. Otros factores externos ambientales, sociopolíticos, culturales, de gobierno, barreras arancelarias, incluso para ingresar a un país, etc. Hoy en día aquí le agregaríamos situación de salud pública como pandemia, etc. Que también hay que considerar en ese tipo de factores. Rangos en la determinación del precio. Precio bajo, no hay una utilidad posible. Muchas empresas utilizan esta estrategia o este precio bajo para entrar al mercado. Es decir, sacar el producto al mismo precio que nos costó. Si nos cuesta producirlo 10 Córdobas, yo lo lanzo al mercado con 10 Córdobas simplemente para recuperar mi inversión y poder entrar al mercado. Costos del producto. La compañía debe considerar los precios en base al costo de producción. Sumo todos los insumos, materias primas, transporte, energía eléctrica, etc. Y genero o calculo mi costo de producción. Los precios de la competencia y otros factores externos e internos. Cuando lanzas un producto y hay un producto similar en el mercado, una estrategia es, una de las tantas estrategias es fijarnos en el precio de la competencia y basar nuestro precio en base a eso. Si la competencia vende salsas de tomate y las da en 20 Córdobas, yo salgo al mercado con mi salsa de tomate en 20 Córdobas, igualando el precio del competidor. Percepción de los consumidores. Cuando ustedes hacen investigación de mercado o llevan la clase de investigación de mercado, uno de los temas principales es realizar encuestas para conocer cómo va a estar el mercado y el lanzamiento del producto. Una de estas es, ¿cuánto estaría? Una pregunta muy famosa en las encuestas es, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un producto así o un producto de, le explican para qué tipo de producto? El cliente tiene una percepción y determina que, por ejemplo, una salsa de tomate no puede valer más de 300 Córdobas, bueno, dependiendo de la presentación. Pero un precio dentro del marco de lo aceptado. La percepción que el cliente pueda tener de consumir un producto o un servicio. El precio alto no hay demanda posible, entre mayor sea el precio la demanda va a ir mermando un poco más. Tenemos métodos para fijar precios. Principalmente tres, lo que es costos fijos, costos variables y costos totales de producción. Vamos a ver cada uno de ellos. El método de costo total es determinar el costo de adquisición del producto más la suma de todos los gastos como pago de aranceles, pago de aduana, etc. Y después se calcula el costo unitario, que es el costo que me genera cada una de esas unidades para poderla vender. Posteriormente a eso se le determina un margen de utilidad, el cual va a ser expresado en porcentajes del costo. Este margen de utilidad está mucho ligado a libre alberdrío de las empresas. Es decir, yo quiero ganarme un 40%, yo quiero ganarme un 20%, un 30%. No hay como una tabla o un marco que lo delimite. Sin embargo, vamos a ver más adelante cuánto debe ser el porcentaje idóneo que una empresa tiene que ponerle al costo del producto para hacer su utilidad. Un ejemplo. Si el precio de compra es de 100 mil córdobas, pongámosle estoy comprando llantas, no sé, cualquier ejemplo. Me cuesta traer 100 mil córdobas todas las llantas de Estados Unidos para acá. El pago de transporte, flete, acarreo, etcétera, son 10 mil dólares. El costo de venta, el pago de mi fuerza de venta, mis canales de distribución, etcétera, es de 30 mil córdobas. El costo de administración, agua, luz, mi oficina, pago de alquiler, pago de planilla, etcétera, representa alrededor de 40 mil dólares. En total, todos mis gastos operativos en un mes o para lograr vender lo que compré, es de 180 mil dólares. Las unidades que yo traje son 600 unidades de un producto X, en este caso, pongámosle que son llantas, y mi margen de utilidad es de un 40%. El costo unitario sería los 180 mil dólares entre las 600 unidades, me da un total de 300 dólares por cada uno. Es decir, en otras palabras, cada llanta que yo traigo me cuesta 300 dólares el total. El margen unitario que yo quiero ganarle es del 40%, eso representa 120 dólares. Es decir, a los 300 que a mí me cuesta comprar la llanta afuera, traerla, pagar fletes, gastos de venta a la gente administrativa, yo a eso le agrego 120 dólares más que va a ser el 40% de utilidad. El precio de venta al consumidor real va a ser de 420 dólares el costo de ese producto. Yo lo doy en 420, recupero lo que invertí y a eso me queda el 40% de utilidad. Esta utilidad va a ser distribuida según cómo lo determina la empresa para reinvertir el negocio, para comprar más productos, comprar otra variedad de productos, etc. Eso es un ejemplo de cómo sería el cálculo o el método de costo total. El costo variable, el margen es hacer énfasis en los distintos costos variables y fijos al determinar el precio del producto. Cuando se utiliza este método, solo los costos fijos se incluyen en la cantidad que se le va a agregar el porcentaje. Es decir, si nos vemos en el método anterior, el costo fijo de la compra del material o del producto es al que yo le voy a agregar el 40%. Los demás costos pueden variar y eso no lo meto dentro del precio, sino que es asumido por la empresa. Y el costo total de producción es contrario al costo fijo, es básicamente solo los costos de producción del producto, se consideran como el costo del producto y se le incluye la cantidad del margen que se le quiere agregar como utilidad. Entonces sería la utilidad deseada más los gastos de venta entre los costos de producción total. Muchas empresas hacen esto porque básicamente el producto representa el costo de los materiales con el que está complementado el producto. Y los demás de utilidades, perdón, los gastos de venta y administración son obtenidos después de las utilidades. Del margen de utilidad la empresa divide todos los gastos de venta, gastos administrativos, de operación y van viendo un poco qué estrategias pueden desarrollar para invertir mejor ese dinero. En mi parecer el mejor método, perspectiva propia, es el método del costo total donde ya va incluido los costos fijos y variables y se tiene un margen de utilidad al final del ejercicio. Esto ha sido todo por hoy. Esto es la introducción de la unidad 1. Como les decía al inicio, les voy a cargar mayor información, material complementario. La universidad me informó esta semana que todavía siguen matriculando alumnos. Es por eso que no quiero avanzar tanto en las unidades para que los alumnos que se están incorporando tengan chance de ponerse al día. Van a encontrar un PDF que se llama El precio en el marketing. Al final del PDF tienen tres actividades. También está el apartado de tareas donde se explican las mismas actividades para que ustedes las realicen. Realicenla en un archivo Word o puede ser un PDF y la suben en la misma plataforma de la acápite donde dice Tarea. Donde dice Tarea 1 está la opción para que puedan cargar el archivo ahí. Son tres actividades. El primero es hacer un marco conceptual o un marco teórico. De los conceptos principales que estén contemplados en el PDF. El PDF que está colgado ahí. Segundo, van a determinar cuál es el concepto que más le llamó la atención y por qué. Cuál creen que de esos conceptos es el más importante. Y por último, la tercera actividad es, con sus propias palabras, desarrollar un comentario sobre la importancia de la percepción de los clientes en el precio. Ahí están las tres actividades. La pueden ver. Si tienen dudas o consultas, me escriben en el foro de consulta o me escriben directamente a mi celular o al correo que está al inicio de la unidad. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.